Durante este mes de abril se abre el plazo de matriculación para alumnos de las escuelas infantiles de primer ciclo. En primer lugar deberán formalizarla los ya matriculados, mientras que para las nuevas inscripciones el plazo se abrirá el 10 de mayo. La delegación de educación que dirige Diego Urieta informa del plazo de solicitudes para el curso escolar 2017-2018 para las escuelas infantiles del primer ciclo. Las reservas podrán hacerse del 24 de abril al 8 de mayo para los alumnos ya matriculados, siendo del 10 de mayo al 26 para las nuevas solicitudes. Los padres o tutores deberán presentar hoja de solicitud de admisión en las escuelas infantiles debidamente cumplimentada, copia de los DNI de los tutores, copia del libro de familia, todas las hojas inscritas, certificado volante de empadronamiento colectivo, acreditación del trabajo, vida laboral en caso de no estar trabajando y certificado de empresa, indicando las horas que comprende su jornada laboral. En cuanto a la recogida de solicitudes se podrán realizar en la delegación de educación del ayuntamiento de Manilva de 11 de la mañana a una y media de la tarde los martes y viernes y los miércoles de 5 a 7 de la tarde. También se podrán realizar en el edificio de usos múltiples de Sabinillas los lunes y jueves de 11 de la mañana a una y media de la tarde. Para más información pueden llamar al teléfono de contacto 952 89 0065 extensión 4.